Como casi siempre en programación, tenemos muchas formas de hacer las mismas cosas. O formas, vamos a decir, bastante parecidas, pero con algunos cambios. Entonces, uno puede terminar esto de distintas maneras. Nosotros vamos a suponer que cuando se cae el objeto, va a caerse sobre un suelo, sobre un piso. Así que yo podría generar ese piso, ¿sí? Como hicimos antes, tocamos para dibujar y podemos hacer un piso, supongamos, de color negro. Entonces, hacemos esa estructura a todo lo ancho de este lienzo. Entonces, hago clic a Sprite y ya tengo esa estructura. Podemos ir a programas para sacar la opción de disfraces. Entonces, como antes, le podemos tocar el botón de información para cambiar el Sprite y que diga suelo, piso, ¿sí? Que nos dé la idea de que está tocando el piso. Ahora, por supuesto, vamos a necesitar llevarlo hacia el final, ¿sí? Hacia la última parte de la hoja. Muy bien. Entonces, probamos ahora. Si se cae, ¿sí? Por ahora sigue de largo, pero está llegando al piso. Muy bien. Ahora sí vamos a establecer una condición de decirle, bueno, que cuando esté llegando al piso, se acabe el programa. Entonces, vamos a ver que hay comandos que son parecidos a los que vimos, pero hay comandos que van a ser distintos. Entonces, lo primero es el condicional. Ahora ya no nos... Este está fantástico, el de la plataforma, pero ahora tengo que poner un nuevo condicional que tenga que ver con este piso. O sea, al poner un nuevo objeto, aparecen nuevas condiciones. Entonces, bueno, podemos ponerlo de distintas formas. Yo lo voy a hacer con un comando nuevo para no complicarnos. Y decimos, bueno, que nuestro personaje, presionar la bandera verde, también vamos a hacerlo por siempre. ¿Sí? Para retomar algunos de los contenidos ya vistos hasta ahora. Pero va a haber un nuevo condicional. Entonces, vamos a usar el sí. O sea, todo esto es muy parecido a lo que vimos recién. Pero ahora, como decíamos antes, vamos a ver que no necesariamente siempre tengo que usar colores. Yo puedo establecer condiciones con estos sensores directamente sobre el objeto. Entonces, yo quiero decirle que cuando toque el piso se acaba el programa. Si vamos a sensores, recién usamos el de color. Pero también está este otro. Entonces, ahora vamos a usar el otro. Este me establece directamente un objeto o una condición. Entonces, yo le puedo decir que si está tocando el piso. Recuerden que el piso es este negro que puse acá abajo. Entonces, lo ponemos bien acá para que se vea. Por siempre, si está tocando el piso, pase algo. Entonces, ¿qué queremos que pase? Y la verdad que queremos que se detenga todo y que aparezca, no sé, un cartel que diga Game Over. ¿Sí? O sea, que ya está. Perdió, se acabó. Bueno. Supongamos que es eso lo que queremos. Que cuando toque el piso se detenga todo el programa. Si fuera así, vamos a tener que hacer una serie de cosas. Porque, por ejemplo, si aparece el cartel, podríamos decir... Bueno, está bien. Aparece el cartel. Pero, ¿qué pasa con todo lo que yo tengo en pantalla? El piso, esto... ¿Queremos que se quede o queremos que se vaya? Porque podríamos decirle que cuando toca el piso, todo desaparezca. Que aparezca un cartel que diga que terminó el juego. ¿Sí? Entonces, si es así, vamos a introducirnos a una nueva categoría. ¿Sí? Un nuevo comando que es muy importante en la programación. Que en este caso, es el que nos va a remitir a ciertas órdenes que van a pasar. Entonces, acá se llama Envíe y Recibir Mensajes. Dependiendo del lenguaje de programación, tenemos formas distintas de llamarlo. ¿Sí? Pero son esas órdenes que le damos y se disparan para que otros objetos tomen decisiones a partir de esas órdenes. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es mandar un mensaje. ¿Cómo es esto de mandar mensaje? Vamos a ver que tenemos la opción, en Eventos, de mandar mensajes. Es este que está acá. Entonces, ¿qué mensaje voy a enviar? Lo pongo acá. Cuando toque el piso, ¿qué manda un mensaje? Ese mensaje acá será mensaje 1, pero en realidad podemos cambiar el nombre y establecerlo como nosotros queramos. ¿Sí? Nuevo mensaje. Yo podría decir que esto se llama Game Over. ¿Sí? Fin del juego, como quieran ustedes. Entonces, cuando toque el piso, manda un mensaje que se llame Final del juego. Game Over. Muy bien. ¿Y qué va a pasar entonces con Game Over? Este Game Over. Bueno, en principio todos los objetos podrían desaparecer. Podríamos limpiar la pantalla de todos los objetos que tenemos. ¿Y cómo hacemos eso? Bueno, vamos a ver también dentro de Eventos que al recibir mensajes pueden pasar cosas. Entonces, recuerden que yo estoy programando nuestro objeto. Yo voy a decirle que en algún momento al recibir Game Over, se esconda. Entonces, nuestro personaje, al recibir Game Over, se tiene que esconder. Desaparece de la pantalla. Por supuesto, no solamente el personaje. Debería esconderse tal vez la plataforma y el piso. Todo que desaparezca. Bueno, si es así, voy a tener que poner esto mismo al recibir Game Over, también en plataforma y piso. Lo puedo generar o lo puedo copiar. Así que vamos a ver otras de las opciones nuevas que voy a introducir en el curso, que es cómo copiar un bloque a otros objetos, otros sprites. ¿Cómo hacemos? Tomamos el bloque que queremos y lo llevamos hasta donde queremos copiarlo. Si yo hago eso, no lo perdí acá, sigue estando en nuestro personaje, pero si voy a plataforma, ahora aparece. Esto que acabo de hacer, copio el bloque al otro. Hago lo mismo con el del piso. Entonces, si voy a piso, ya tengo que se va a esconder. Algo muy importante. Si voy a esconder un objeto, le tengo que indicar que al presionar bandera verde, aparezca el objeto. Porque si no, cuando presionamos bandera verde, la primera vez va a aparecer, pero después que dice Game Over lo escondo. Y si voy a tocar de nuevo bandera verde, ya no va a estar. Así que, eso es una precaución que hay que tener. Si usamos esconder, tengo que usar siempre el contrario, que es mostrar. Significa eso, que al presionar la bandera verde, el objeto tiene que estar. Para eso le digo mostrar. Esa es la forma en que estamos totalmente seguros que el objeto va a estar para iniciar el programa. Entonces, esto mismo debería aparecer en plataforma y debería aparecer en este muchacho. Que cuando toque bandera verde, aparezca. En este caso yo ya tenía un bandera verde, así que podríamos ponerlo acá mismo y ya está. Nos evitamos poner un nuevo bloque. Y lo mismo va a pasar con el muchacho, que yo ya tenía un bandera verde, así que el mostrar lo podríamos poner ahí. Y de esta forma lo elimina. Pero es importante que al presionar bandera verde lo muestre si en algún momento lo voy a esconder. Bueno, entonces hasta ahora lo que le dijimos fue que, al presionar bandera verde, si toca el piso, manda un mensaje. El mensaje está haciendo esconder a todos los objetos. Y hasta ahora eso funciona. Pero ¿qué pasa? Si escondo todo, lo que va a pasar es que la pantalla se va a quedar en blanco. Entonces, lo que podemos hacer ahora es empezar a jugar con los fondos. Es decir, que al presionar entonces, que toque el piso, manda un mensaje y me cambia el fondo. En el próximo video vamos a ver cómo cambiamos los fondos.